Ayer tuve un dolor de cabeza horrible, casi todo el día, o igual. Después de estar en boca de muchísimas personas que estaban especulando acerca de su relación, Chigui Rivera y Lorenzo Méndez vuelven a hacer noticia. Ellos fueron acusados directamente de haber inventado que tenían este padecimiento. Y Lorenzo Méndez no quiso quedarse callado, así que salió en defensa de él y de su esposa, retando a los que no creen en esta situación. Aquí te tengo toda la información, no te puedes perder este video. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Famosos de Cerca. Además de compartir un mensaje positivo, después de haber salido positivo a este padecimiento, Lorenzo Méndez también retó a las personas que no creen que él y Chigui Rivera tengan este malestar. Hace unos cuantos días se supo que esta pareja recién reconciliada había dado positivo a la prueba del malestar. Y desde ese momento Chigui Rivera ha compartido detalles con sus seguidores a través de redes sociales. En ese video pudimos ver como Chiquis y Lorenzo estaban juntos. Después de esto, en su cuenta de Instagram, Lorenzo Méndez también quiso compartir algunos mensajes relacionados con su estado físico. Lorenzo subió una fotografía en la cual escribió, Aunque salí positivo, sigo positivo y agradecido con Dios y la vida. Dios es bueno todo el tiempo. Todo el tiempo Dios es bueno. Al parecer, después de que Chiquis y Lorenzo subieran ese video, muchas personas no creyeron que en realidad ellos tuvieran este malestar. Y que simplemente lo estaban inventando para hacerle publicidad a Chiquis y que tuvieran más seguidores en sus redes sociales, ya que ellos estarían al pendiente de cómo está su salud. Supuestamente muchas personas notaron que en el video, tanto Chiquis como Lorenzo estaban bastante despreocupados. Y después de esto, los comentarios les llovieron en todas las redes sociales, argumentando que si realmente tuvieran este malestar, ellos se verían un poco más preocupados. A través de sus historias de Instagram, Lorenzo respondió a la gente que ha cuestionado la veracidad de su historia, pues al dejó ver que ha recibido muchísimos comentarios de personas que no creen que él ni Chiquis estén contagiados. En sus historias, Lorenzo escribió, Hasta este momento, la que ha dado más detalles acerca de su salud es Chiquis Rivera, quien en un momento declaró que perdió el sentido del gusto, por lo que en estos momentos no puede disfrutar ningún tipo de alimento. Acerca de cómo se ha sentido, Chiquis Rivera mencionó, Este, estoy tomando mi té, la verdad todavía no puedo probar ni mal, eh, nothing. Ayer tuve un dolor de cabeza horrible, casi todo el día, hoy igual, aquí es donde siento el dolor, aquí, aquí. Me duele el cuerpo, las rodillas. En esas historias, Chiquis también había asegurado, que cuando se estaba bañando, una de las cosas más frustrantes que le estaban pasando, era de que parecía que el agua que estaba tocando su piel, en realidad, no le estaba tocando. O sea, literalmente no podía sentir el agua. Otra cosa que también la cantante lamentó, fue que además de no poder disfrutar los alimentos como normalmente todos lo hacemos, ella también lamentó el no poder ejercitarse. Esto contrasta completamente, con el primer anuncio que nos hizo en el video, ya que ahí nos mencionaba, que sí, se sentía un poquito cansada, pero que de todas maneras había hecho ejercicio. También había dicho que no tenía fiebre, que únicamente se sentía un poco rara. Por otra parte, en sus historias, Lorenzo Méndez publicó un video, en el cual se puede ver cómo se está haciendo vaporizaciones. Probablemente esto le esté ayudando a respirar un poco mejor, pero únicamente mostró el video, no dice absolutamente nada. Y el video es el siguiente. Hasta este momento, Lorenzo Méndez no ha platicado más a detalle de lo que él siente, pero de todas maneras estaremos bien al pendiente de esta pareja, y ojalá que se recuperen pronto. Pero ahora yo quiero saber tu opinión. Esto fue Famosos de Cerca. Dale like a este video y dime aquí abajo en los comentarios, ¿tú qué opinas acerca de Chiqui Rivera y Lorenzo Méndez? ¿Por qué crees que haya gente que no les crea que están enfermos? ¿Crees que como dicen, esto estuvo totalmente planeado? ¿O simplemente fue que se descuidaron y contrajeron este malestar cuando se fueron a la playa a pasear? No olvides suscribirte a nuestro canal de YouTube y de seguirnos en nuestra página en Facebook. Recuerda que estamos subiendo contenido todos los días, así que prepárate para mucho más. Nos vemos muy pronto. Bye.